Hola, ¿cómo estás? Hoy domingo, ¿qué hiciste? Yo quiero que veas si lo que voy a hacer está bien. Me lavé la cabeza, sequé mi cabello, disculpen, está desenchufado el secador, porque que enchufé la planchita. Vamos a ver, una amiga me dijo, la pasa y le da la vueltita cuando llegue aquí. A ver, qué bien, parece que algo aprendí. Dime, es atrás, no llego, no puedo, así que después veré cómo queda. No está quedando muy mal, está bueno. Bueno, porque a veces ustedes me siguen en las redes, bueno, saben siempre que estoy. Y a veces estoy muy bien peinada porque se veía fría en la peluquería. Pero cuando no estoy peinada es porque no me hice nada. Bueno, me puse unas pinzas acá para subir el pelo, así, y poder llegar bien atrás, que es donde está el problemita. No es un problema, no lo tomen como un problema. Bueno, es una cosa que yo no lo puedo hacer, no puedo aprender, no sé por qué. Se ve que tampoco es lo mío. Y la vueltita, no la estoy dando por lo que veo. Ahí está. Quema un poco y también tira. Pero bueno, hay que brillar, estar bella, eso es lo importante. Así, ¿cómo voy? Después me dejan sus comentarios, algunas sugerencias. O sea, ay, si me viene mi peluquera. O las peluqueras, porque no solamente la mía, todas las peluqueras. ¿Será así? No sé. Y mi amiga, que me dedicó el tiempo a explicarme cómo era. No, no, no. Bueno, este es mi problema, el flequillo. Ya veo para qué lado lo llevo y cómo. Y el crecimiento que también es algo que... A mí siempre me gustó cuidarme y arreglarme el pelo. Me encanta. Y ni les cuento los cambios que hice. No, acá atrás nada. Es como que... Ay, qué lindo está quedando. No me veo, pero... Sé que está. Voy a ver acá. También preparé el aceite. Para que no se seque este pelo. Tanto cuidado, la peluquera, que... Todo natural, orgánico. Y bueno, yo tengo que también ayudar, colaborar con esto, para que... El pelo... Se vea lindo, que brille. Ah, está bárbaro, ¿eh? Bien. Sacaba otra pinzita. Como que algo así sería, no sé. Este... ¿Qué tal? ¿Qué hicieron hoy domingo? ¿Me cuentan? ¿Qué almorzaron? ¿A quién visitaron? ¿A quién visitaron? ¿A quién visitaron ninguna peli? ¿Jugaron con los peques? ¿Qué almorzaron? Yo ya lo conté. Déjame tu comentario... ...sobre... ...lo que hiciste hoy. Tan mal no queda, ¿no? Qué lindo color. Está bueno. Está lindo. La vueltita. Así. Ahí, me tiro el pelo. Cosa que... Que hay que ser un poquito más suave con esto. Bueno. Y acá, ¿qué hago? Sería así. Ah, buenísimo. No, no. Aprendí, aprendí. Aleluya. Vieron que todo se aprende. No se den por vencido. Vivan, disfruten. Rían, jueguen. No sé. Lo que más les guste. Yo, todos los días, me levanto así. Siempre buscando algo para hacer. ¿Qué estarás a esto? Como que... Como que... Ay. Parece que sí. Me parece. Me parece. Sí, hay cosas que no. Está bueno. Me gusta. Ahora, me miro al espejo. Si falta algún toquecito. No. Parece que no. Ya. Ya. Uy, no. Acá se me marcó. Porque le tengo que dar la huelquita. Que no le dije. Bueno. Ya cuando tenga más práctica, me va a salir, pero una marrilla. No como de peluquería, porque ya ahí. Y esto como no. Vamos a usar un poquito. Uy. Bastante poquito. Pero bueno. Yo lo voy a... Entonces tenemos un pelo arregladito para disfrutar. ¿Qué te pareció? Bueno. Deja tu comentario. Y disfrutar. De lo que más te apasiona. A mí me encanta esto también. El cuidado de mi cabello. Bueno. Gracias a mi amiga. Que ha aprendido. Bueno. Sigue mi perfil. Deja tu comentario. Dale like. Y hasta el próximo video. Chau, chau. Que termines un hermoso domingo. Cuídate. Un abrazo de oso. Chau, chau. Chau.